¿Qué es la estrategia de gobierno digital? Es importante que la estrategia de gobierno digital que desarrollemos tome en cuenta las expectativas y las necesidades de los ciudadanos. Los haga partícipes del proceso, partícipes de su implementación, partícipes de su mejora continua, porque evidentemente no es que diseñamos una estrategia y ella entonces se mantiene inamovible. Son procesos que tienen que seguir adecuándose, tienen que seguir perfeccionándose. Entonces, el gobierno digital nos brinda esa oportunidad de desarrollar relaciones más colaborativas gobierno-ciudadanía a nivel interinstitucional también, porque creo que parte de la debilidad de las instituciones en nuestro país es la colaboración interinstitucional, la colaboración a lo interno de las instituciones por esa burocracia y la colaboración entre instituciones, todo ello en detrimento o en beneficio del ciudadano al final. Entonces, esas relaciones colaborativas a nivel interinstitucional e intersectorial son definitivamente centrales para una gestión más eficiente, más efectiva.